El origen del café tiene diferentes versiones, pero la más aceptada cuenta que un pastor de cabras de Etiopía de nombre Kal, se dio cuenta de que sus cabras actuaban de forma extraña y decidió comenzar a observarlas para averiguar cuál era la razón de su comportamiento. Observó que las cabras comían unas vallas rojas y, al cabo de un rato, comenzaron a actuar de una forma extraña. Su curiosidad se hizo muy fuerte y decidió probar estas vallas por sí mismo y comenzó a sentir los mismos efectos que tenía en sus cabras. Así que Kaldi lleva muestras de este extraño fruto a un monasterio cercano donde los monjes por alguna razón desconocida decidieron echar las vallas a fuego. Y el gran aroma de café tostado envolvió el claustro y el amor por el café comenzó desde ese mismo instante. El mayor productor de café del mundo es Brasil, pero el aroma y sabor del café colombiano le ha dado un puesto de gran reconocimiento a nivel mundial. El Coupilubac es el café más caro del mundo y esto es porque los granos de café han pasado por el sistema digestivo de un animal similar al gato, el lubac, una especie de civeta. Es decir, los granos de café son recogidos de los excrementos del lubac. Se dice que es uno de los cafés más populares, ya que las enzimas del proceso digestivo aportan un sabor único al café y es por esta razón que es exclusivo y su precio tan elevado. La primera cafetería en el mundo fue creada en Constantinopla en 1475. Existen aproximadamente 120 tipos de café, pero los más conocidos y comercializados son arábica y robusta. Estos son algunos datos interesantes sobre el café que seguramente no conocías. Después del agua, es la bebida más consumida del mundo. Se beben unos 2.000 millones de tazas de café al día. Antiguamente, los europeos llamaban al café vino árabe, ya que llevó a Europa a través de Turquía. El país que tiene más cafeterías es Italia, con más de 100.000 establecimientos. Según algunos estudios, el 54% de los estadounidenses beben café todos los días de su vida. El primero de octubre se celebra el Día Internacional del Café. Y no olvidemos los beneficios para la salud que el café tiene como. Reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Protege el corazón. Fortalece la salud cerebral. Previene Alzheimer y Parkinson. Mejora el estado de ánimo. Como ustedes pueden ver, el café a lo largo de la historia ha sido parte de cada momento del avance de la sociedad, desde Etiopía hasta las cortes europeas y los productores en Colombia y Brasil. Cada vez que tomes una taza de café, recuerda el gran proceso que ha llevado esa bebida que estás disfrutando en ese momento. Estás bebiendo historia. Suscríbete para que te enteres de más datos curiosos e interesantes. Gracias. ¡Gracias!